Muy buenas tardes y bienvenidos al informativo 14 con los hechos del mundo que a esta hora del día hacen la noticia. Soy Andrés Felipe Quina y los voy a acompañar durante los próximos 30 minutos. Los invito a ver nuestros titulares. Duro golpe a la delincuencia. Fue capturado alias Auti, criminal al servicio del Clan del Golfo y uno de los generadores del narcotráfico en Santiago de Cali. La Armada Nacional incautó 394 kilogramos de marihuana en la costa pacífica. El alucinógeno pretendía ser enviado a Centroamérica. El municipio de Palmira registró la más baja tasa de homicidios en los últimos siete años. Esto gracias al trabajo de la Administración Municipal, Policía y Ejército, al igual que el Plan de Inversión Social con los sectores más vulnerables de la Villa de las Palmas. En minutos en el informativo 14 desde el Centro Cultural de Cali daremos a conocer las novedades de la convocatoria Estímulos 2018. En el panorama nacional, ¿está en la cuerda floja el proceso de paz? La captura de Jesús Santrix, quien fue líder de las FARC, acusado de narcotráfico, podría ser extraditado a los Estados Unidos, mientras que su partido político advierte que el acuerdo con el gobierno está en su punto más crítico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su asistencia a la Cumbre de las Américas en Perú y su visita a Colombia durante el fin de semana, debido a la crisis que se vive en Siria, así lo anunció este martes la Casa Blanca. Al cierre, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzará nuevo disco este año, tras su gran éxito Despacito, que barrió con las reproducciones en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información y noticias judiciales porque en las últimas horas fue capturado en Bello, Antioquia, alias Audi, coordinador de una red criminal al servicio del Clan del Golfo. La captura la realizaron uniformados de Cali, adscritos a la seccional de inteligencia policial y la dirección de investigación criminal. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali realizó la captura de Audi, quien al parecer sería coordinador de una red criminal al servicio del Clan del Golfo. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Hugo Casas. Edwin Andrés Guevara, sujeto conocido con el alias de Audi. ¿Por qué es importante la captura de este sujeto? Porque está dentro del nuevo clan de narcotraficantes conocidos como los invisibles. Manejan un perfil diferente como lo manejaban en tiempos anteriores, pero igual se dedican a actividades criminales. Tanto así que esta investigación duró aproximadamente un año. Personal de la DIJIN y personal de la CIPOL de la Policía Metropolitana de Cali logran articular toda esa investigación y llevarlo a buen resultado. Además, se pudo conocer que el capturado, junto con su padre conocido como Don David, se encargaba de respaldar las líneas de expendio de los barrios Belén, La Sultana, Libertadores, Nacional y Mortiñal, afectando diferentes comunas de la capital Vallecaucana a través de una persona de confianza conocida como el alias de Goku para el cobro de cuotas de expendio. El capturado deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, entre otros. Este sujeto deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura, delitos por los cuales le figura orden de captura. A este sujeto se le atribuyen más de seis homicidios que habría ejecutado bajo una estructura criminal en la ciudad de Cali, realizados especialmente por cobros de narcotráfico. El implicado Audi, al parecer, habría tenido acercamientos con Fresa Negro, cabecilla del Clan del Golfo Frente Pacífico, para retomar actividades de narcotráfico y crear una alianza para la expropiación de bienes de antiguos capos del narcotráfico. Por otro lado, fue desarticulada la línea de expendio denominada Los del Pasillo, que operaban en barrios en la capital del Valle. En el operativo fueron capturadas seis mujeres y un hombre. Desde muy temprano, uniformados de la seccional de investigación criminal de Cali, realizaron 16 diligencias de registro y allanamiento, logrando ubicar a las personas pertenecientes a una estructura delincuencial denominada Los del Pasillo, responsables de surtir la mayoría de expendios de la Comuna 4. Durante los procedimientos, se pudo dar con la captura de seis mujeres y un hombre. Además, se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver y cuatro cartuchos para la misma, 520 cigarrillos de marihuana, 170 cigarrillos de marihuana de sabores, 25.000 gramos de marihuana suelta, 412 gramos de cocaína, 70 gramos de bazuco y 207 pastillas alucinógenas. Los implicados que se dedicaron al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes realizaban su accionar delictivo en los barrios Olaya, Herrera y La Isla, logrando obtener un expendio de 2.300 dosis diarias de diferentes estupefacientes para obtener ingresos mensuales a los 50 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización. Por otro lado, la ofensiva que sostiene la Armada Nacional en el Pacífico contra las organizaciones narcotraficantes permitió la interdicción de una embarcación en la cual eran transportados 394 kilogramos de marihuana en el departamento del Valle del Cauca con destino a Centroamérica. La información de inteligencia naval direccionó a las unidades marítimas para localizar la embarcación cuando navegaba en la bocana del río Naya, en el sector de Punta Ají. La embarcación abandonada de nombre Dios y Mis Hijos contenía 14 bolsas con paquetes de alcaloide. La lancha fue remolcada y el alcaloide trasladado a bordo de un buque de la Fuerza Naval del Pacífico hasta las instalaciones de la Armada Nacional en el distrito de Buenaventura. En otras noticias de la región, la Administración Municipal de Palmira alcanzó la más baja tasa de homicidios en los últimos siete años. Palmira pasó de 69 homicidios en el 2011 a sólo 27 en el 2018, lo cual significa el 40% menos y la cifra más baja en los últimos siete años si se toma como referencia a los tres primeros meses de cada año, es decir, el periodo enero-marzo con picos tan altos como el del 2012 con 64 asesinatos o el del 2013 con 61. El hecho de que el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zambonía haya logrado una cifra tan significativa en la reducción de muertes violentas, en tan sólo dos años de gobierno ha merecido el reconocimiento no sólo del gobierno nacional sino de la comunidad beneficiada. La razón principal para el éxito de la política de seguridad y convivencia en especial ha hecho énfasis que el mandatario ha trabajado de forma articulada con la policía y el ejército y los organismos de inteligencia transversales con los programas sociales y la recuperación de los espacios y el entorno público. En otra información, la unidad de renta del departamento incautó 110 unidades de licor adulterado y de contrabando en establecimientos de Cali y Menga. 65 establecimientos públicos entre discotecas y estancos visitó este fin de semana el grupo operativo de la unidad de renta del departamento. Dentro de su programa de verificar la procedencia de licor que se está distribuyendo en el Valle del Cauca, la inspección detectó la venta de licor adulterado y de contrabando en sectores de Cali y Menga. El fin de semana visitamos 65 establecimientos en Cali y todo el sector de Menga, obteniendo 12 aprehensiones con un total de 110 unidades de producto. Sobre estas unidades tuvimos cuatro unidades de producto aguardiente, dos adulterados del aguardiente blanco del Valle, dos de antioqueño que en este caso es contrabando y las otras 104 unidades de tequilas y vodka de contrabando. Por otro lado, la directora de la unidad de renta del Valle informó sobre la afectación que este licor de contrabando y adulterado tiene para la economía del departamento y la salud de los Vallecaucanos. Afecta todo el tema de la salud de los Vallecaucanos que es lo más importante para nosotros en el tema de las rentas pues se dejan de percibir los impuestos que estos productos deben cancelar por distribuirse en el departamento y consumirse en él y en el tema específico del aguardiente blanco del Valle por las situaciones que hemos tenido con nuestra industria de licores del Valle estamos haciendo una presencia importante con el fin de establecer si el producto que se está distribuyendo en el Valle del Cauca es adulterado. Desde el gobierno del Valle se ha venido haciendo una estrategia publicitaria con el fin de que los contribuyentes consumidores finales puedan hacer la verificación de la veracidad de los productos. En el caso de la industria de licores se tienen unas pautas para verificar si la tapa es la adecuada. En el tema de los importados nacionales o extranjeros se cuenta con la aplicación que se puede bajar desde los teléfonos celulares para verificar la legalidad del estampillado. Por estos operativos hasta el momento no se ha capturado ni judicializado ninguna persona sin embargo con el apoyo de la policía fiscal y aduanera la unidad de renta del departamento realiza la verificación y los estudios químicos de los productos aprendidos. Se realizó la mañana este martes la presentación de la convocatoria Estímulos Alcaldía de Cali 2018. Saludo a Jessica Blandón, periodista del Informativo 14, quien se encuentra en el Centro Cultural de Cali. Jessica, buenas tardes y en qué consiste la convocatoria. Buenas tardes Andrés, buenas tardes televidentes del Informativo 14. Como usted lo menciona en horas de la mañana se dio a conocer en conferencia de prensa la convocatoria Estímulos 2018 y para saber en qué consiste y las novedades que trae este año la señora Luz Adriana Betancur, secretaria de Cultura de la Ciudad de Cali, nos habla al respecto. El beneficio más grande de una convocatoria que ofrece 1529 millones de pesos mediante la presentación de proyectos que un jurado va a evaluar es precisamente la neutralidad, la transparencia, el hecho de que la gente pueda concursar confiada en que su proyecto es bueno y que el jurado calificador, que también son artistas, van a seleccionarlo. En todas las artes, así que cuando uno habla de un sector o subsector de la cultura en particular, todo se benefician, tenemos para publicación de libros, para artistas de danza, música, teatro, circo, que van a circular porque tienen invitaciones en otras ciudades, tenemos para crear nuevas obras, tenemos para grabar CDs, tenemos para las señoras que cocinan y que cocinando en vivo se les puede entregar un premio a las mejores cocineras, tenemos para la investigación, tenemos premios en periodismo cultural, tenemos también para que todas las personas que durante mucho tiempo vienen realizando eventos tradicionales, festivales o los nuevos que lo están creando, puedan recibir de acuerdo a la categoría, más o menos dinero, pero todos pueden presentar sus proyectos también de festivales y seguir desarrollando ya un poco más holgados, porque muchos lo hacen solos, con las uñas, como decimos en Colombia, pero tener un recurso del municipio de Cali para poder hacerlo, pues les da cierta holgura y mejor calidad. Los interesados pueden entrar a la página de la alcaldía de Cali y buscar un banner amarillo grande que dice estímulos alcaldía de Cali, allí van a encontrar todas las opciones en las que pueden participar, van a encontrar el formulario, van a saber cómo subir allí la documentación y esa es hasta el 11 de mayo a las 12 de la noche, porque obviamente después de las 12 de la noche cambia de fecha y en físico los que van a traer a la Secretaría de Cultura que está en la carrera quinta número 605, donde era antes el edificio de la FES, aquí van a encontrar ustedes una ventanilla hasta las 5 de la tarde, tiene un sticker, un orfeo, un sistema electrónico, así que no se pueden pasar de las 5 de la tarde y lo entregan en papel con tres copias, una para cada uno de los jurados. Las personas interesadas en participar de esta convocatoria Estímulos 2018 deben tener en cuenta muy bien las fechas de cierre, además si tienen alguna duda acá tendrán asesoría antes de esas fechas. Andrés, esta es toda la información, siga usted en estudio. Gracias Jessica por esa completa información desde el centro de la ciudad. La administración de Maurice Armitage expidió el decreto 153 del 2018 que favorece a las familias que aceptaron concertar con el proyecto Plan Jarillón y que se encuentran a la espera de soluciones de vivienda para ser reasentadas de manera definitiva en zonas libres de riesgo de inundación. El alcalde Maurice Armitage firma el decreto 153 del 2018, por el cual se establece una nueva forma de compensación para las familias que están aceptando la concertación con el Plan Jarillón y es que se posibilita la compra de vivienda usada o de vivienda nueva o de vivienda rural para las familias que tienen derecho en el marco de Plan Jarillón. Son los mismos criterios que estaban establecidos para la entrega de las viviendas de interés prioritario y es que esté verificado en el programa Plan Jarillón que no tenga propiedad y que no haya recibido alguna vez subsidio de vivienda por parte del Gobierno Nacional. En ese sentido los criterios no cambian, el monto del subsidio siguen siendo los mismos 70 salarios mínimos, solo que con esta nueva opción se abren oportunidades para que las familias también identifiquen los lugares donde eventualmente quieren mitigar su riesgo. Y atentos habitantes de la Comuna 10 de la capital del Valle porque la alcaldía de Santiago de Cali hará entrega de la comunidad de Santa Clara Park, espacio que consta de rampa, cajón para deslizar y estructura tubular para la práctica de deportes como el skateboarding, roller aggressive, parkour, entre otros. El parque está ubicado en la calle 13 con carrera 29 del barrio Colseguros. El parque está ubicado en la calle 13 con carrera 29 del barrio Colseguros.